Disyuntiva presenta Y la deplorable matanza de policías ahí en Michoacán, que le alcanzábamos ayer a narrar todavía, ocurría casi simultáneamente a la presentación en Palacio Nacional de un informe de supuestos resultados del Gabinete de Seguridad en el combate justamente a la delincuencia y a la violencia que no ha dejado de azotar este país desafortunadamente. Pasamos del no es por presumir, ¿se acuerda? del informe López Obradorista al nada que presumir una admisión que hacía ayer el señor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, al presentar por resultados magros en el combate, le digo, a la inseguridad. Habló este señor de un punto de inflexión en los índices de criminalidad y de homicidio, como diciendo que a la fecha en lo que va de este gobierno, pues más o menos estaban alcanzando el objetivo fijado, el punto de inflexión. ¡Wow! López Obrador, en tanto, defendía su estrategia de no utilizar la fuerza de manera excesiva, pues yo no sé qué podían hacer, por ejemplo, ayer los policías que eran atacados con fuego de alto calibre, granadas de fragmentación y con todo lo que traían los delincuentes para acabar con sus vidas. Dice, sin masacres, ayer vimos una de las varias que ya hemos visto en lo que va de esta administración, sin racias, dice, puro fuchihuacala y acusándolos con sus mamás. Esa ha sido, en verdad, el punto central de su estrategia. Pero aún más lamentable y preocupante la reacción de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, pues no sé si la agarraron en curva, un tanto mal informada, fuera de lugar, o ya también se le ve un tanto cansada, medio fastidiada cuando es cuestionada por la prensa. Y primero dijo o habló de un lamentable accidente y después dijo que eso, esa matanza de policías en Michoacán, era parte de hechos de violencia que vemos todos los días, a todas horas y en todas partes del país. ¡Oh, Dios mío! Entonces, ¿nos resignamos o nos acostumbramos, señora Sánchez Cordero? Le digo, la verdad, se le veía cansada a la señora. Lo cierto es que no hay estrategia y el actual gobierno, pues realmente no se le ve al actual gobierno por dónde vaya a tomar realmente al toro por los cuernos en el tema de la violencia y la inseguridad. Hoy López Obrador, en la mañanera, se reitera optimista, vaya, al menos, se reitera optimista de que durante su gobierno se logrará la pacificación en este país, aunque, pues no dijo cuándo, ni cuantos muertos después.